Que me acuerdo que vos dijiste, te vas tres días, te pusiste re mal que me iba tres días Ya eras koala, ya eras koala pegote Hola, yo soy Valen Yo soy Sofi Hoy tenemos un video que creo que... ¿Por qué te estás tentada? Estoy contenta con el video de hoy Me gusta mucho, mucho, mucho lo que vamos a hacer No sé qué voy a hacer todavía Si sabes, si te hice guardar las fotos Ah, ok, me encantó, sí, me encanta Fue un viaje, eh Fue un viaje Hoy lo que vamos a hacer es Vamos a reaccionar a fotos de nuestro pasado Cada una eligió las fotos importantes de nuestro pasado Fuimos como al baúl de los recuerdos Y si coincidimos Por eso, la idea es saber Si vamos a coincidir en la elección de fotos Vamos a ir hablando sobre las fotos Vamos a ir viendo qué fue lo que fuimos viviendo durante nuestra relación O sea, que vemos las fotos y vamos a relatar lo que sentimos en el momento en el que estábamos Todo eso Y yo creo que sí Bueno, vamos viendo, no sé, reaccionemos Reaccionemos a las fotos Porque nuestra relación arrancó en el 2015 Y uff, que hay fotos, eh Yo tengo un video también que puse ¿Hoy? ¿En serio? Un video que también puse en... Creo que la pestaña de las miembras puse ese video Pero bueno Eso es otro tema Escuchame Suscribite al canal Prende la campanita ¿Sabes para qué? Para que te lleguen las notificaciones Y activalas Las tenés que activar Si tenés en tu celular En tu celular también Para que te lleguen las notificaciones Y después hay otra manera de poder contribuir y ayudar con el canal Que es la membresía Y hay tres tipos de membresías Y tres tipos de gadgets y cosas Así que, bueno Que hacemos con las miembras del canal Y otra manera de compartir Es compartir Compartir directamente Compartir los videos que hacemos Que eso ayuda también a que nos conozcan más personas Gracias a vos Gracias a vos que compartís Bueno Sin más preámbulos Arrancamos Listo Estoy nerviosa Bueno, voy a arrancar con todo Dale No, no, no Ok Les voy a explicar un poquito este momento Íbamos en el auto volviendo de De yo había tocado Y estábamos con mi primo y Anto Y Vale no venía atrás Cusieron este tema de Eros Ramazot Y Valentín agarró el vodka Y empezó Porque estábamos yendo de after a mi casa Y empezó Este fue el día que me dijo que estaba enamorada de mí Después Y me empezó a cantar Y les voy a decir exactamente el momento Que mi corazón explotó No aguanté Y si se fijan Con la cámara del celular Como que me fui A enfocarlos a Anto y a Juan Porque estaba tan nerviosa Que me quería morir Ahí sigue No, 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 no No, no Yo hice esta bomba hermosa cantando Escuchen como me río nerviosa Ahí viene la parte Ahí viene la parte Ahí viene Ven que me puse nerviosa Y corrí la cámara Porque estaba No lo aguanté Me estalló el corazón Mi amor En ese momento Me estalló el corazón Esta mina me está cantando este tema Y con la intensidad ¿Ustedes vieron como me está mirando? No Y Juan Y Juan Y Juan mirando toda la situación Mi amor Ay Dios No bueno Lo dejo ahí Morí, morí, morí Bueno, lo muestro un poquito más No, ya está, ya está Si quieren segunda parte Cuando lleguemos a 200.000 Pues si llegamos a 15.000 likes No, no, no Sí, sí, sí 15.000 likes Bueno, dale, sigamos Esa foto Esa foto Fue la primera vez Que me dijo te amo Y me lo dijo a través De ese árbol Que estaba en la puerta De nuestra casa Que alguien había escrito Te amo Y lo usó Pará Todavía no era tu casa Ubicate Era mi casa Era su casa Era su casa Y este árbol estaba fuera de su casa Y ella me mandó Este, digamos, esta foto Lo que nunca Lo que Nunca te conté Es que yo lo escribí Mentira Hubiera sido lindo No, no, no Bueno, me mandó esto Y fue la primera vez Que me dijo te amo Yo me morí de amor O sea, no quería creerlo ¿Qué sentiste? ¿Con el árbol? No, pero me pareció muy dulce Muy dulce lo que hizo Porque fue su manera De poder decirlo Y... Bueno, después no La primera vez Que me dijo te amo En realidad Estábamos en la cama La segunda Pero, pero Esta es la segunda Pero fue la segunda Que estuvimos No, pero claro Es la segunda vez Que estuvimos Me dijo te amo Cuando estábamos en la cama Pero yo entendí Que bueno Uno en esa situación Tiene muchas emociones Y... Se me fue Como que se te fue Me quería morir ¿Qué pasó? No me acuerdo Vos no me dijiste nada No, podemos hacer un story time Hagámoslo Oh my god 15 mil likes Dejanos en los comentarios Si querés que te contemos Ese momento Ay, es muy íntimo Lo tengo borrado Ese es muy íntimo Voy a tener que Hacer una regresión o algo No, es muy íntimo Bueno, ¿voy yo? Sí Ok, esta Ay, mira Con Kate Cuando era una bebita Bueno Mi prima había tenido ya A su hijita Y estábamos Era verano Y bueno Y vino a casa Y yo agarré Le encajé la bebé Para verla Decía Cuadra con ser madre Cuadra con ser madre Te encajé el bebé, mi amor Mirá ella toda patriarcal Ay, sí Qué mal, ¿no? Bueno, no importa No, pero en realidad Me daba mucha ternura Verte cómo la sostenías Y bailan como que toda Tenía Como que No sabía cómo sostenerla Porque era toda fragilidad Pero la sostenía perfecto Como sostiene ella Ay, mi amor No, no, no Y preguntando todo Estabas preguntando todo Porque estaba llorando Ay, Kate Estaba como a los gritos Y yo como Pobrecita Devuélvanse a la madre Pero bueno Bueno, pero esto Habías vuelto de Rosario Creo ya Habías vuelto de Rosario Te estabas por ir a Rosario No me acuerdo Sí Creo que habías vuelto Habías vuelto Sí, habías vuelto Habías vuelto Sí, sí Yo tengo unas fotos parecidas Y yo tengo una flor que salió del cactus Segundo la apertura de la flor Y con Valen nos reíamos Y ella me mostraba Cómo hacía la flor Y le hice esta edit De fotos Donde Ay, te amo Recordábamos La apertura de la flor Ay, qué buen viaje Lo quiero hacer de vuelta El día que llegó a Disney Por primera vez Era su sueño Ella el primer año Que estuvimos juntas En el 2015 Me contó Uno de sus sueños De toda su vida Había sido ir a Disney Entonces yo Para su cumpleaños Ese cumpleaños Que el primer cumpleaños Que pasamos juntas de ella Le regalé un viaje sorpresa a Disney Porque Alta novia pegué Que me llevó a Disney Porque justamente Yo tenía que ir a trabajar Cerca de Disney Entonces Bueno Aprovechamos Que tenía que ir a trabajar Entonces armé todo Y le hice un viaje sorpresa a Disney Y nos fuimos a Disney Fue uno de los viajes más Inolvidables de mi vida La pasé increíble Recomiendo a todas las personas Que tengan un niño interior Y si pueden Que vayan Porque es hermoso La verdad es hermoso Afortunada de haber podido ir Esta es Su foto Cuando llegó a Disney Y le dieron el pin De la primera visita Su primera visita Ella estaba feliz Parecido a una niña No saben lo que era eso Lo tengo todavía creo Yo creo que sí Lo tengo que buscar Hermosa Hermosa foto El día que le di La llave de mi casa Ahí está el departamento Justamente Claro Ahí está el departamento Eso fue El día que yo le di La llave de mi casa Y se ve que ¿Qué hiciste? Mientras yo me bañaba Le sacaste una foto a alguien Anto Antonella se la mandé Me dio la copia de su casa Le hice así Le mandé la foto Me pone No Le dije Me dio la copia de su casa No Mi amor No voy a decir eso Era un trofeo Para mi amiga Le mandé El trofeo a mi amiga Está bien Amo Está buenísimo Bueno, ahí está Y la mandó Casi que la elijo Yo también En serio Sí, sí Es que ¿Qué querés que te diga? Es una foto hermosa De ellas dos conectando Sofía con Puka Una noche Recién arrancábamos A salir también Y fue como No sé La quinta noche Que pasó en su casa Y vi eso Y me volví loca Y fue como Tenía que sacar la foto Y bueno Y ya quedó inmortalizada Mi vestidito de siempre Hermosa Pero la conexión con la gata Ay, qué lindos Que son los animales Bueno, vas Esta foto Esa foto Esa fue antes De que yo le canté Todo ese tema Fuimos a un bar Que ella tocaba Que fue la noche Que yo agarré Sí, claro Esto fue antes De el video que vieron Sí, y yo ahí Y también fue antes De que viniera una chica Y le diera su número Adelante mío Y yo agarré Y la empecé a chapar Adelante de todo el mundo Medio Apenas me dio la tarjeta Y la chica Toma, te doy mi tarjeta Para que me llames Y Valentina Agarra la tarjeta Me la da Se ríe Me agarra la cara así No te voy a dar un beso Que te voy a manchar toda Pero me abre la boca Y me empieza a chapar Y la mira la chica Y yo Territorial no Ni en pedo ¿Qué opinás vos? Decime si no fue Súper territorial Lo que hizo Valentina En los comentarios Quiero a leerte En otras épocas En otras épocas ¡Jállate! Lo seguirías haciendo ¡Sos tremenda! Mirame a los ojos No Ahora te paso en el número Ay, gordi Cuenta Las que te escriben La voz Privado Y te tiran Y te tiran Y te tiran Y te tiran Yo solo Bueno ¿Qué? No lo haría Si una chica me da una tarjeta En frente tuyo Nada Me cago de risa Y me casé yo Por ella Mi amor Es una joda Es una joda Para que después no empiecen Ay, que no sé qué Que hacen Apología a los celos No No, no Los celos no Estamos jodiendo Out Estamos jodiendo Oh 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 Mirá con el cigarrillo en la mano Cuando fumábamos Yo también Cuando fumábamos Fumábamos cigarrillos Coqui sacó esa foto La Connie La Coqui sacó esa foto Saliendo las dos juntitas ¿Y yo qué te estoy tocando ahí Con la mano izquierda? Ubicate Elliot ¿Qué te estoy tocando? En esa foto Mira, esos son los coturnos Que salí la primera vez con Valen Fíjense los zapatos Esos son Altísimos Claro Que eran altos para estar A la medida de ella Con esos coturnos La engañé Alta mentira No, no es mentira Eran los zapatos Claramente Si vos no miras para abajo No es mi problema Tenés razón Tenés razón Ay Foto con Flor Que te mandé de Año Nuevo Desde mi casa Un día antes de que ella se viniera Un día antes de que yo vaya Un día antes de que ella viniera A conocer a toda mi familia Pobrecita Año nuevo El primer año nuevo Que estuvimos juntas O sea, que estábamos juntas Del 2015 al 2016 Es eso Wow Que flash Que flash No Que facha Les voy a contar Que onda Al fútbol No, no Esta foto Tofía se había escapado De la oficina Para venir conmigo A su casa Y hacer cuchicuchi ¿Te acordás? Sí Porque ella me mandaba cosas Que bueno, me tentaba Y yo decía ¿Cómo hago? Un día mi jefe le dije Me quiero ir a mi casa A ver esta Valentina Y me ha entendido Mi jefe y fui Y te fuiste Sí Bueno, te escapó un poco Me escapé Me escapé un par de veces Debo decirlo Vos vas a ser sincera Tampoco Me escapé Tampoco te vas a hacer La organizada No, no podía Con las fotos que me mandabas O los videos que me mandabas Y yo decía ¿Qué hago acá? De trabajo Perdiendo el tiempo Nada más productivo Que estar haciendo El cuchicuchi con Valentina Chame ¿Qué hago acá? ¿Qué hago acá? No hace el cuchicuchi ya Y ese día fue un día Que se escapó Después nos fuimos A la pileta A la piscina Y después ella Estaba cerrando La cortina Para hacer cuchicuchi Y me reí mucho Y le saqué una fotito Porque tenía que parar Ahí arriba Porque no llegaba A cerrar la cortina Bueno, vos tampoco Porque es alta esa parte Bueno, fue muy gracioso El mismo día Y el mismo día Que le mandé un mensaje Con Bruna Diciéndole Ese mensaje Creo que lo tengo Le digo Decile a Sofi Te amo Y nadie sabía Que estaba con ella Yo estaba con todas mis amigas Y es la hija Una amiga mía Entonces le digo Vení Bruna Decile te amo Sofi Y le dijo No me acuerdo Que Bruna te dio andón Voy a Sofi No, no, no sale No sale No sale No hace justicia A lo que dijo Bruna No, no, pará Lo tengo que encontrar eso Bueno, un día Lo voy a encontrar Y se los voy a mostrar Sí, sí, sí Y la hice a Bruna Y después me saqué La foto con Bruna Y le mandé Con quién estaba Y quién se la habían mandado Y esa Bruna Morí, morí No, no, no Bruna no fue con ella misma Morí, morí No puede ser Ay, con él gordo Mira cómo le pela Mirá lo que es eso Esa es una foto De Sofi Con el hijo De una muy amiga mía En Rosario El día que fue a conocer A todas mis amigas Ella fue y conoció A todas mis amigas juntas Fuimos a comer Un mediodía Estaban todas mis amigas Que la querían conocer Estaban muertas Por conocerla Bueno, ¿dónde está Sofía? ¿Dónde está Sofía? Y ese es O sea, el pela Joaquí Que es el hijo de Clary Y yo le saqué una foto A los dos Y ella estuvo Con todos los hijos De mis amigas Toda la tarde Y así Bueno, como siempre La última vez que estuvimos en Rosario Y vi una foto De todos los niños Exacto Exactamente Exactamente Así fue Amo a las niñas Ay Esa foto Es una foto Nos la sacamos La segunda semana De estar juntas Aviso Aviso Así estábamos Mirá cómo te miro Valentina Sí Como te agarro de brazos Sí Realmente Estaba en éxtasis En ese momento No podía creer La suerte que tenía Bueno, ahora yo estoy Un poco más acostumbrada A la suerte que tengo En el día que te mandé Cómo estaba vestida Cuando me llamaste Para ir a la boda Ah, y el día que te dije Que estaba Sí, sí, sí Ese día Que me llamaste Para ir a una boda Dos de la mañana Para, voy a contar No Voy a contar Estabas en una boda Estabas en una boda Estabas en una situación Había alguien Que no estabas muy contenta Pero porque había alguien Porque había alguien Que no estabas muy contenta De que esté Entonces yo Hacía muy poco Que estábamos saliendo Y me dice Eran las doce de la noche En realidad Como que estaba mal Que no la estaba pasando bien Y yo agarré Le mostré Cómo estaba vestida Fue así ¿Viniste porque estaba esa persona? No, pero porque me contaste Que no estabas del todo cómoda También También Pero te dije Está esta persona Voy para allá Dijiste ¿En serio? Sí Bueno ¿No sabrás quién estaba? Sí, sí, sí A mí lo que me pareció Fue que Cuánto misterio, ¿no? Cuánto misterio No, a mí lo que me pareció Fue que como que Ella no estaba cómoda Entonces le dije Bueno, ahí voy para allá Y le mostré Cómo estaba vestida antes Que estaba vestida así Y después Me vestí toda Me tuní toda No, no sabes La bomba que vino Hermano Hermosa Vestido negro Todo apretado En el cuerpo Y me tomó un taxi Y me fui a Martínez Y esa persona Cuando la vio llegar a ella Se fue Y nosotras nos quedamos 10 minutos, 20 minutos Y nos fuimos Total Ah, era un casamiento Una boda Era una boda, es cierto La primera noche que dormimos juntas No hicimos cuchi cuchi No dormimos juntas Ya habíamos dormido No, ya habíamos gustado No, fue la noche que nos quedamos a dormir En lo de Connie Sí Dormimos en el sillón Y ella se despertó Y se me subió arriba Y la tenía que dar encima Me apretaba la nariz Y me estaba así Estaba así Encima a mí Yo la tenía encima Y decía ¡Qué suerte que tengo! Estaba feliz Y después, bueno Como estábamos vestidas Yo me había llevado ropita Ella se había llevado ropita Para después Para el día después Para ir a la piscina Y ella estaba De noche De antro ¿A alguien le parece que no me avise? Yo estaba totalmente de antro No me avisó Estaba despeinada Mirá el maquillaje Todo corrido Hermoso 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 Para hablemos de la foto de ese día Porque una cosa es la taza Y otra cosa fue el viaje a Villa Gesell Que te la traje esa taza Donde yo estuve en Gesell Que la sigo teniendo Es mi taza preferida Sí Esa taza se la hice Con su primer desayuno Y la felicidad que tenía La cara de chinita hermosa Bueno, miraba la foto Me subió el desayuno a la cama Y yo no podía creer Lo que me estaba viviendo Y me dice Nunca nadie me trajo El desayuno a la cama Y yo ¿Qué? ¿Cómo puede ser que? Y los pibes con los que estuviste Qué pelotudos de mierda Le digo ¿Cómo nunca nadie te llevó Un desayuno a la cama? Estamos todos locos Total ¿Cómo podía creer? ¿Cómo podés creer que nadie Le haya llevado en 30 años El desayuno a la cama? No Pero es imposible No lo puedo creer No lo puedo creer Yo no entiendo como antes Vivía sin desayuno a la cama Eso lo vi Ay, te amo, Titi Ay, mi amor Ese día, ¿sabes lo que le hice? Ella tenía que tocar En un lugar Lejos del centro Y yo le dije Que no podía ir Porque tenía que trabajar No, tenías una reunión Con unas amigas No, no, no Sí, sí, sí Tenías un... Ah, sí Ese día Fue ese día Ahora no me acuerdo Es verdad Es verdad Ella estaba tocando Y le caía de sorpresa Cuando estaba tocando ¿Te acordás? Ay, casi me muero Me hice Yo tenía mucha pena Porque, bueno No podía venir Igual había ido con Delphi Así que estaba todo bien Pero, nada De repente Me tocan así la espalda Me ve vuelta Y estaba ella Y dije ¿Qué haces acá? ¿Y tu reunión? No, me apuré rápido Le dije que estabas tocando Entonces me vine Ay Valentina A ver, ¿cómo las puedo explicar? Si hay una persona Que me alegra tanto Mi vida Y mi niña Y todo Y la alimentas Valentina Porque siempre me hace sorpresas Siempre me sorprende Y me hace cosas que Siempre me sorprende Y esa fue una de las primeras sorpresas Que dije Ay, yo puedo creer Este ser humano Que me sorprende así Digo Esto es muy bueno Y dije Está feliz Feliz de De cómo me sorprendí Porque aparte requería Que esté Y como que ella Nada Me vino a dar esa sorpresa ¿Tu primer cumpleaños de 30? Me festejó el cumpleaños A los dos meses de estar juntas Me festejó el cumpleaños En su casa Hizo una fiesta para mí Con todas mis amigas Hace dos meses Que estábamos juntas La organizo toda Fue y compraba las velitas ¿Te acuerdas cuando fuimos a comprar las velitas? A mí se me caían las lágrimas Porque la veía poniendo todas las velitas Del cumpleaños Y yo decía ¿Cómo puede ser? O sea ¿Qué hice tan bien en mi vida? ¿Cómo no puede ser? Que te festeje Pero Digo Algo de haber hecho muy bien en mi vida Para tener a esta persona Mi hogar y todo en mi vida O sea No podía creer Lo que me estaba pasando Realmente lo digo Bueno, te voy a festejar Claro que sí Estuvo buenísima además la fiesta Estuvo increíble Ay mi amor Claro Entre piernadas Entre piernadas Yo cumpliendo con su mensaje Que les voy a dejar aquí una tarjetita De nuestros primeros mensajes de texto Ella en un momento me puso que quería que Mirar series Mirar series No, bueno, bueno Que lo vayan a ver Que lo vayan a ver Hermoso Entre piernadas Siempre Seguimos haciendo exactamente La comida La bandeja con la comida En la cama Seguimos haciendo exactamente lo mismo Seis años más tarde ¿Qué es esta? Esa es una sesión de fotos hot Que hiciste en casa Que me hiciste vos Totalmente desnuda Naked Hermosa Por primera vez Y yo le sacaba fotos Y la veía Ella tiraba en el sillón Así En el diván Era un diván En el diván Tiraba en el diván Así Con luz Y yo iba poniendo la cortina Y sacando Y midiendo la luz Ella fue muy hermosa Uy, qué lindo que fue Qué día Qué tarde Increíble Hermosa Hermosa Si quieren que les pongan las fotos No, no No va a pasar Eso sí que no va a pasar 70 mil likes No, no va a pasar No va a pasar Egu, no va a pasar Ay, Dios Cuando lleguemos al millón No va a pasar Tampoco va a pasar Bueno, pero podemos hacer Porque vamos a llegar al millón Vamos a llegar al millón Escuchame Podemos hacer una sesión de fotos Pero con frutillitas Y cosas No, no, no No va a Vamos a llegar al millón Y no vas a usar Con emoticones No vas a usar Ay, mi amor La primera vez Cuando nos mudamos juntas Que yo fui Fuimos a Me llevó a Tigre A comprar Nuestras dos primeras plantitas juntas Que son Ese Todavía están Ají Y esa El ají no está Pero El ají no está Porque murió Pero hace seis años Y sí está esa Suculenta Y bueno Ustedes no saben Lo hermoso que fue Fue la primera vez Que planteé una plantita juntas En nuestra casa Y yo la veía Ella todo el tiempo Con la tierra En las manos Como ella Tenía un Tiene un don natural Con las plantas Y bueno Nada Yo la veía Tan concentrada Y le sacaba fotos Le sacaba fotos Le sacaba fotos Hermosa Hermosa Esa foto Gracias Es hermosa Colonia Cuando fuimos Nuestro primer día Que juntas Fue eso No Segundo Porque primero fuimos A Iguazú Y después fuimos A Colonia Fuimos a Colonia A pasar un fin de semana Hacia un frío Pero que lindo Uff Nos fuimos a sacar fotos A Colonia Hermoso Con mis manos Deberíamos repetir Colonia Tenemos que repetir Colonia Aparte sacalo más Hay que cruzar Es tan lindo Es tan lindo Es bello Uruguay es lindo Es muy lindo Sí, sí, sí Un poquito más de Colonia Solo agregué Mirá De idea original Me pusiste a mí Valentina Vosredirección Sofía Elliot Cuando no entendíamos nada De redes sociales Claramente Y estaba estudiando A full para aprender Y poder hacer El canal que tenemos hoy Eso fue Porque en realidad Fue previo A hacer el canal de YouTube Esto era el guión De lo que creíamos Que podía llegar a ser Un video Que queríamos hacer Pero no para YouTube Ni siquiera Era un No sabíamos la plataforma Todavía Teníamos la idea Pero no sabíamos Donde la íbamos a volcar Pero bueno Acá estamos ¡Ay! ¡Monkey! ¡Ay! Yo haciéndole su primer cuadro De la leona ¡Ay! Ese cuadro Que lo amé Aparte lo fue haciendo Por etapas Y ellas decían No, le falta más Mirá tu YouTube El café de YouTube ¡Mi amor! Falta, falta más Me decime así Morí Amo ese cuadro Voy a hacer un NFT De este cuadro Sí, lo regalé Pero No, lo tengo Está acá ¿Me lo regalaste? No, no creo Se pudre todo Mi leona Mi leona del amor La amo Es bárbaro este cuadro Yo lo amo Ese es el primer cuadro Que le hice Sí Tenés que seguir pintando Te voy a pintar Te voy a pintar Te compré todo Para que pintes Tenés razón Y no pintás Y te armé todo allá En tu oficina Para que empieces a pintar Te puse el atril Me puso todo Me armó todo Mi vida De mi corazón Yo quiero que pintes Porque vos pintas muy bien Pinta muy bien Eso fue en la radio Donde yo hacía ¿Radio con vos no era? Yo creo que sí No, no, no era radio con vos A ver, era Bueno, no una radio Pero lo importante Es que llevamos a zorro No me acuerdo Que radio Me acompañé un día Y estábamos los tres Ahí esperando Y fue increíble Mira esto Los tres ahí Tipo nuestra primera foto familiar Segunda igual Porque tenemos otras fotos familiares Ay, cómo salí Los primeros mil suscriptores Qué hermoso Ahí tienen Los primeros mil suscriptores Que los logramos Ponerle que a los dos meses De tener el canal Fue muy grosso O no sé a cuánto tiempo Pero fue tan lindo Tan lindo Tan lindo Ah, eran otras épocas Se crecía mucho más lento Más despacio Era más difícil Era mucho más difícil Para llegar a los primeros Diez mil Creo que estuvimos nueve meses Un montón Nueve meses Se crecía muy lento Muy, muy lento Eran otras épocas Las parejas de mujeres No había tanta visibilidad No, no, no es Cinco años atrás No, una locura Bueno Pero fue hermoso Fue hermoso Un proceso muy lindo Wow Ese día Ese día que nos invitó Mi primo tenía un amigo Que tenía un barco Y nos invitaron a navegar A las dos Y ese día Qué lindo la pasamos Todo el día encima mío Estuvo arriba Todos los pibes mirándonos Bueno, espero que les haya gustado el video La verdad que para nosotras Tenemos muchas más fotos Hay miles de cosas Y videos Y cosas Pero era muy importante Hacer este video Porque es hermoso También volver un poco A lo que vivimos Durante estos seis años Sí, sí, sí Y recordar siempre De dónde venís Y hacia dónde vas Totalmente Totalmente Voy hacia el fin del mundo Con vos Eso también me mandó Mi vida Fue un viaje Eso es lo mejor Que me pasó en la vida No creo